Número 3. El gringo sin gorrada destruyó a Cavani. La llegada del matador Cavani a Boca es sin dudas uno de los refuerzos internacionales más importantes del que se tenga recuerdo. Pese a que en la Boca es toda alegría y esperanza, desde Uruguay los hinchas del bolso nos mostraron muy contentos con que Cavani juegue para Boca. El gringo singolani charrúa así pidió por Cavani para Nacional. Te pido por favor, no bastás a Boca. Cavani, acá, al bolso, a Avenida Nacional. Desde Pechadas Legendarias queremos recomendarles una página que venimos utilizando hace mucho tiempo y nos trajo grandes satisfacciones. BetWinner. BetWinner ofrece una gran cantidad de apuestas tanto en las grandes ligas como en los eSports. Como podés ver aquí, BetWinner tiene una plataforma muy sencilla de utilizar donde en caso de ganar podrás retirar tus ganancias en tiempo real. Registrate en la plataforma, realiza tu primer depósito y comienza a ganar de la mano de BetWinner en uno de los tantos módulos que hay para vos. No esperes más, hace clic en el comentario fijado, usa nuestro código de promoción y obtené un bono del 120% tras tu primer depósito. Número 2. La hinchada al rojo se burló de chiquito cantándole por el dibu. En una sociedad donde se crean constantemente rivalidades que no tienen sentido, desde hace algún tiempo, en una parte del universo futbolero argento, comenzó a circular la idea que a Sergio Romero mucho no le gustaron los éxitos del dibu, que claramente lo opacó. La hinchada al rojo gastó a Romero con el dibu, aunque muy bien no le salió. Recordemos que antes del Mundial, entre Romero y Dibu, algunos comunicadores ponderaban a Chiquito. ¿Cuál fue el último gran arquero indiscutito de la selección? Romero. ¿Qué vas a decir? Indiscutido. Sí, Romero, Marcelo, pero no dudes más, muchachos. No, no, no. No, Marcelo, por favor, no me hagas enojar. Romero atajó 100 partidos en Argentina. Pero siempre decían, ¿por qué no ataja otro? ¿Por qué no ataja otro? Para mí fue un gran... Es una opinión tuya. No, 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 para mí es un buen arquero. No, no, tuya, Marcelo, porque déjame decirte que aún sin continuidad nadie decía que no tenía que atajar a Romero. ¿Monstruo no, monstruo? ¿Monstruo no? Este monstruo. Patofiliol, Patofiliol. Este monstruo, monstruo. No, no. Porque no hace nada mal. Fíjate que no hace nada mal. Decime qué partido perdimos por Romero. En 100. Y con Brasil, partido. Me estás hablando de una... El 4 a 3. ¿Vos preguntaste? ¿Vos preguntaste? En 100, muchachos. En 100, no, pero perdón. El 4 a 3, el 4 a 3 que hace este gol. Esto es lo mismo que con River. Ah, no me deja responder. Me pregunta cuál y después no me deja responder. Es un fenómeno. A ver. No, no, si no me deja responder. No, 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 no te pongas nervioso, Martín. Porque en serio. Porque nadie está diciendo que atajó mal en la selección. Lo que te digo, perdón, perdón. No me gusta lo de Memoriado, muchachos. Pero yo no estoy de Memoriado. Sí, está poniendo a Dibu Martínez por sobre Romero, que lo mismo que hizo Dibu Martínez. Un día con Venezuela le hicieron un gol de Caño, le salió mal. Ya estás en lo que toco, Romero. Con Brasil en Nueva Jersey, descolgó la pelota, se le cayó el gol de Brasil. Pero me estás hablando del 4 a 3 de un amistoso. ¿Querés que vayamos por los puntos? Ah, bueno, pero cuando yo te digo qué partido fue brillante, Mési, vos me... Dibu Martínez es un fenómeno, pero lo mismo que hizo con Colombia, Romero lo hizo con Holanda en la semifinal de un mundial. ¿De qué estamos hablando, muchachos? Seamos moriosos... Salió campeón de la Copa América, Dibu Martínez, Martín. Y te quiero decir que Romero... Pero con Holanda, ¿qué? Porque atajó el penal. El penal no. Pero no tuvo un gran partido. Dos penales. No, pero... Pero no nos buscan... Y con Ale María, Martín, 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 sacó tres pelotas de gol. Con Gustavo, pará, con Gustavo, no nos pongas de la vereda que creemos que Romero es mal arquero. No, buen arquero. No se come el gol de Gotze. Fue un fenómeno, 100 partidos atajó. No se come el gol de Gotze. ¿Cómo se va a comer el gol de Gotze? No te pregunto. Ah, pero pregúntan. Estive con cara de tarjetero de boliche de Villagés. La piso al segundo palo, que no la encontraba nadie. Con la Sopu, igual. Yo te pregunto, nada más. ¿Qué antes le saca una yurle? Bueno, yo, Romero, sí, algunos errores tuvo. No es el Dibu Martínez. No, pero por qué nos... Gustavo, no pisemos el palito. Vos y yo pensamos que Romero es un gran arquero. Sí. Yo dije, después de Pumpido, que nadie lo discutía, yo cuando planteo... El día de Goico lo decía. Pero usted era discutido, Goico. Era discutido. Sí, Goico era discutido. Perdón, pero lo dijo Goico. Goico era un gran arquero en los penales. Claro, Sergio, más que dijo. No discutía Nadie María, entonces no me hable de lo discutido. No, pero no, 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 no se habla de la discusión. Yo dije... Pero vos dijiste, después de Pumpido. ¿Cuál fue el último gran arquero de la selección argentina? No, no, dije, ¿cuál fue el último arquero que no fue discutido? Romero, Marcelo, no atajaba en sus clubes. Y todos los técnicos lo elegían. No me hagan... Número 1. Lieberman se la juega políticamente. Iván Camilei. En un medio donde muy pocos muestran su ideología política, Lieberman se la jugó. Y bancó al líder de la libertad. Cuánta razón. Hay que involucrarse para cambiar. No se logran cambios en el sofá de tu casa. La gente que defienda el voto, que vayan y voten. ¿Quieren sacar a estas lacras que son los que lo empobrecen? Son los mismos. En los últimos 40 años están todos los mismos. Digo, no se fue ninguno. O sea, y son un fracaso. Y te hicieron cada día más pobre. Cada día laburás más y tenés menos. Yo te digo... Digo, ¿te arruinaron la vida? Te están cagando la vida. ¿Sabes qué? Andá, ¿sabes qué? Andá, fiscalizá. Andá, votá. Y votáles en contra y échalos. ¿Sí? Y no dejes que me roben la boleta. Listo. Digo, loco, laburá. Laburá. O digo, ¿qué te crees? ¿Que soy Superman? ¿Que puedo hacer todo solo? No, no puedo solo. No puedo. Necesito, Dios. O sea, ¿queremos cambiar? ¿Queremos cambiar la Argentina? Y, loco, vengan. Vamos. ¿O te crees que vos cambiás algo con el culo en la silla? Puteando la televisión. No. No, así no. Tenés que agarrar... ¿Te gusta esta realidad? No. ¿Querés hacer algo y transformala, negro? Vení, remangate. Dejá de putear en la tribuna. Y vení, métete en el barro. Máncatela. O sea, andá y fiscalizá. Andá y andá a votar, Dios. Levantate y andá a votar. En lugar de irte jodo a la noche. Andá y votá. Andá y votá. Es decir, querés sacar a esta peste inmunda. Que son peor que las plagas de Egipto. Votá. Votá. Andá y votá. Andá y fiscalizá. ¿Qué querés? Yo soy...